Yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallemos con la ley de la verdad De gravedad De gravedad No batallemos con la ley de gravedad De gravedad No batallemos con la ley de gravedad